Este taller y quiero que me cuente cuál es este proceso que estamos viendo ya en las imágenes. Bueno, aquí en las imágenes vimos que ya se coló el polvo, el polvo machucado, y ya se cribó, y ya se echa agua en esa olla. Echamos agua en la mitad y remojamos las gravillas que se coló del polvo. Vamos a empezar ya las piezas que vamos a hacer, pero primero... Vamos a ver qué es lo que va a hacer nuestro amigo. Toda esta parte que todo el mundo conocemos, ¿no? El torno con la imagen del artesano, produciendo y dándole forma al lodo. Pero para llegar a esto hay que hacer muchos pasos atrás. Vamos a empezar por hacerlo. Golpeamos la pieza, lo que se va a hacer, el barro. Seguimos amigos en turismo y estamos en este proceso. Cuando este lodo se empieza a convertir en estas piezas bellísimas, y estamos con otro artesano, ¿cuál es su nombre? José Antonio Cabrera Jiménez. José Antonio, platícanos de lo que estás elaborando en este momento. Bueno, esta pieza es una pieza para macetero. Se le va a dar una forma de así como de un repollo, según el pedido del cliente, que tenga así una forma así de repollo. Y primeramente se elabora lo que es la olla. Y dejar reposo como un día al otro día, que ya esté un poco durito, se le pueda agregarle más barro para darle ya la forma. Se va metiendo la leña, se le está metiendo más fuego, porque si se le echa el fuego así de una vez, se revientan porque el fuego lo va a reventar. Conforme se va calentando, unos 5 o 6 horas que se calienta, para que cuando ya se siente el calor encima del horno, donde están llenas las piezas, ya se le echa más leña. Amigos, seguimos en turismo y estamos en la última parte de este proceso de creación de estas obras mágicas de nuestros paisanos de Ixtaltepec. Como ya nos platicaron, algunas de estas piezas se venden crudas, sin pintar, y otras, pues sí, se pintan, como estamos viendo, nuestra amiga Eliseth está trabajando en esto. Y quiero que nos platiques un poco qué es lo que estás haciendo en este momento. Ahorita estoy decorándolo con flores, que es la parte final para ya sacarlo a la venta.